Segundo, eso lo vinculo con esta denuncia. Sería bueno que el gobierno investigue qué está pasando en el departamento de Bolívar, en zonas cercanas a Cartagena, con la invasión de 11 fincas, de propietarios honorables, de gentes trabajadoras. Y entre los agitadores de la invasión ha habido personas venezolanas y cubanas. Tercero, en varios municipios antioqueños, uno de ellos Amalfi, el último fin de semana la FARC hizo un recorrido diciéndole a los comerciantes y a los finqueros que unos de ellos entrarían en La Paz, otros no, pero que independientemente de entrar o no en el proceso, los finqueros y los comerciantes tendrían que seguir pagando la extorsión. Y en otro municipio, que es el Bagre, donde los comerciantes han identificado tiempo atrás a los integrantes de la FARC, ahora los comerciantes no están sorprendidos, pero ya han encontrado a esas mismas personas con los brazaletes del ELN. Y en la carretera, bien importante para el país, que es un subproducto de la represa de Ituango, y que comunica esa represa con Puerto Valdivia, y que es el primer trayecto para que desde el sur del país se pueda llegar a la Costa Caribe sin cruzar las cordilleras, sin subir al Alto de Vina, sin bajar a Medellín, etc. Que es la carretera de Santa Fe de Antioquia a Puerto Valdivia. Los ingenieros confiesan, a pesar de que las autoridades no lo reconocen, y las entidades estatales con quienes ellos contratan tampoco, que esa carretera sigue paralizada en su construcción por orden de la FARC. Gracias, señor presidente.